El acero alemán es el primer afectado, concretamente la siderúrgica Salzgitter. Desde marzo de este año, la empresa paga un gravamen de 22,9% por algunos productos de acero que vende en Estados Unidos. Se le acusa de vender por debajo de los costos de producción y con ello dañar a la economía estadounidense. Trump no solo tiene en mente el acero cuando echa pestes contra los productos alemanes. Alemania exportó en 2015 mercancías por un valor de 114 mil millones de euros a Estados Unidos. El país es el destino más importante de las exportaciones de todos los sectores germanos. Pero Estados Unidos solo exportó la mitad de mercancías a Alemania. Con más gravámenes y cuotas, Estados Unidos intenta reducir las exportaciones alemanas. La Unión Europea no permitirá este trato. La comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, dejó en claro que Estados Unidos no puede dar un trato discriminatorio al acero alemán ni a otros productos europeos y amenazó con una respuesta de la Unión Europea de imponer más aranceles. Somos amigos y aliados de Estados Unidos y pensamos que estaríamos siendo injustamente afectados por esta medida proteccionista. Verificaremos si es compatible con los principios de la Organización Mundial de Comercio y por supuesto que responderemos. No diré ahora cómo y cuándo, pero por supuesto que nos estamos preparando. Una posible guerra comercial afectará negativamente a las empresas alemanas, incluyendo a Salzgitter, que registra un 6% de su volumen de negocio en Estados Unidos.